Hei de plantar un piñeiro, no al todo teo tellado, tanto piñeiro de piñas, hei de andar o teo mandado, hei de andar o teo mandado, ay la 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 la. Dime a dónde vas morena, dime a dónde vas al hada, dime a dónde vas morena y a las tres de la mañana. Las ervas no campos secas, te volven a enverdecer, si pan amores bellos, canto se volven a ver, canto se volven a ver. Ay la la la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la. Dimia, ¿dónde vas morena? Dimia, ¿dónde vas alada? Dimia, ¿dónde vas morena? Y a las tres de la mañana Bailadores Como chéva y niña rosa, como chéva y niña flor Como chéva y niña rosa, de cada vez a millón De cada vez a millón Dimia, ¿dónde vas morena? Dimia, ¿dónde vas alada? Dimia, ¿dónde vas morena? Y a las tres de la mañana A la fuente del olvido a buscar un vasito de agua Que me dicen que es muy buena beberla por la mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!